María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, hoy la iglesia también canta esto y lo canta en todo el mundo este cántico es especialmente intenso allí donde el cuerpo de Cristo sufre hoy la pasión para nosotros los cristianos, donde está la cruz siempre está la esperanza a pesar de las pruebas, dificultades, fracasos y luchas no nos dejemos robar nunca la esperanza como dice el Papa Francisco porque la esperanza es una fuerza, una gracia, un don de Dios que nos hace avanzar mirando al cielo y María está siempre allí, cercana a nosotros, a esas comunidades, a esos hermanos nuestros a esos sacerdotes que luchan, caminan con ellos, sufre con ellos y canta con ellos el magnífico de la esperanza la esperanza es la virtud del que experimentando el conflicto, la lucha cotidiana entre la vida y la muerte entre el bien y el mal, cree en la resurrección de Cristo, en la victoria del amor hemos escuchado el canto de María, el magnífico, este es el cántico de la esperanza el cántico del pueblo de Dios que camina en la historia es el cántico de todos los santos y santas algunos conocidos, otros muchísimos desconocidos pero que Dios conoce más mamás, papás, catequistas, misioneros, sacerdotes, religiosas jóvenes, también niños, abuelos, abuelas estos han afrontado la lucha por la vida llevando en el corazón la esperanza de los pequeños y humildes lucha, resurrección y esperanza forman el tríptico identitario de la vida cristiana y de nuestro ministerio sacerdotal que nuestras luchas cotidianas y los obstáculos que encontramos en nuestro ministerio no nos dobleven nunca en nuestro caminar con Jesús pongamos nuestra confianza en el resucitado y dejémonos ayudar por nuestra Madre Santísima nuestra Señora de la Asunción para ser peregrinos de esperanza y hoy, ya muy próximos a celebrar los 125 años de la creación de nuestra amada diócesis de Aguascalientes unámonos con el corazón al cántico del magnífica canto de paciencia y victoria de lucha y alegría que une a la iglesia triunfante con la peregrinante que une el cielo y la tierra que une nuestra historia con la eternidad hacia la que caminamos todos con María de la Asunción hagamos lo que Él nos dice y María es la primicia de los redimidos la primera de aquellos que son de Cristo es nuestra Madre pero también podemos decir que es nuestra representante es nuestra hermana nuestra primera hermana es la primera de los redimidos que ha llegado al cielo queridos hermanos sacerdotes ¿quién en su vida sacerdotal no ha experimentado las intrigas del enemigo? ¿quién no se ha visto engañado humillado y herido por el mal? ¿quién de nosotros no ha sido infectado por el virus del orgullo la indiferencia el protagonismo la crítica el individualismo la envidia y cegado por la soberbia del intelectualismo? ¿quién de nosotros no ha sufrido decepciones pastorales y sentido el cansancio del ministerio pagando el precio con la salud como causa de la entrega desgastante en el servicio a sus hermanos? ¿quién de nosotros no ha sentido los estragos de las críticas de las burlas y los embates de las ideologías actuales que agitan nuestro ambiente social y eclesial? ¿pero también quién de nosotros no ha experimentado la dulzura del perdón el alivio de la misericordia y el bálsamo del amor divino que lo renueva todo y nos lleva a seguir caminando? ¿qué es lo que nos lleva a seguir? 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 ¿qué es lo que nos lleva a seguir?